El quinto módulo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo fue llevado a cabo en la DAEA. Más de 30 docentes de distintas divisiones académicas participaron en el Diplomado de Innovación y Vinculación en las instalaciones de la DAEA. Reunidos en la Sala Audiovisual Enrique Chan Hernández, todos recibieron la capacitación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la UJAD a través de la Académica de la UNAM, Graciela Concepción Estáines. Abordando temas como la interacción, la innovación y el desarrollo del correcto entorno laboral, los participantes pudieron aprender métodos que faciliten el ejercicio interrelacional en áreas específicas de trabajo. En el evento estuvo presente también la directora de Programas Estudiantiles, Perla Karina López Ruiz. Para Radio ITV, UJAD Noticias.